¿Qué onda perro, 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 ¿cómo están? Mirá cualquier fruta, ¿viste? ¿Qué onda perro, cómo están? Oh, qué suavidad para ese saludo. Parte 2 de este capítulo, ya sabemos, eh, está todo medio como un trambólico. Yo me voy a preparar el mate porque me hizo falta un montón en la parte 1. No te lo voy a negar, también me clavó una facturita. O me podría comer dos facturitas. ¿Si te escuchas cuando hablas? Escuchame, si no viste la parte 1, te las estoy dejando por acá o por acá, no sé dónde va a aparecer. O si no, link en la descripción. Y también te recuerdo que te suscribas al canal si no estás suscrito. Dale que sorteo milanesas en todos los videos, eh. El mentiroso, le dicen. Está buena la idea, ¿no? Igual, cuando llegué a los 2 millones, ¿sortear ahí 2 millones de milanesas? Esa no la hizo ni el Rubius. En fin, después vamos a hablar de eso, después vamos a hablar. Sigamos con la novela. Estoy una bronca horrible. Hijita, yo sé que puse reglas, que te pedí que no viniera Paco. Pasa decirte lo dije. Bueno, volvamos un poco a la parte 1. Resulta que entre madre e hija estaban hablando. Sobre todo el tema de Paco, ¿viste? Que ella tenía el novio. Así que bueno, para refrescar la memoria, ¿no? Continuamos. Debí ser más comprensiva, estar más dispuesta a platicar contigo. No debí engañarte, mami. Dejemos eso atrás. Qué bien, la madre. Se abrió el mundo, la madre, ¿viste? Más comprensiva, más abierta el mundo en general. Falta que le pida que quiera hacerse un TikTok, ¿viste? Una genia, la madre. No creo que estés embarazada. La prueba fue negativa. Pero me parece que sería buena idea que hablaras a Orienta Sex. Pero para, hija. ¿Qué marca era el cosito de embarazo ese? No sé, decía marca cañón. No, hija, no, hija, no, hija. Marca cañón, era nada que ver. A ver, ¿qué te dicen? Es que me da algo de pena. Hazlo por mensaje. Acuérdate. Mira, lo que te digan, yo te voy a apoyar. Está bien, mamá, voy a llamar. ¿Hola? Me dijeron hola. Está genial, hija. Gracias, mami. Era de fierro la mamá, ¿viste? Una capa genia total. Es la razón por la que creo en Dios. Pues qué mala onda que Luisa y yo no sabíamos de esa línea. Nos hubiera ayudado mucho. Queremos casarnos. No, no manches, neta. Oye, pero neta, infórmate. Bueno, está bien, sí, me voy a informar, pesado. Pesadilla le dicen a este. Que ya llamo, ya llamo, carajo. Pues suena complicado, la verdad. Pues sí, pero más complicadas son las consecuencias de no protegerse. Está bien, capa, está bien, voy a decir tu consejo. Falta que saque un cartel, ¿viste? Llama, por favor. Que voy a llamar, que voy a llamar, que también me voy a casar. Y que chocuarto. Me dijo Cristi que marcó esa línea del 800. A Paco y a mí nos dijo David. Llamé y me resolvieron muchas dudas. La verdad es que estuvo muy bien. Aparte, ¿sabés lo que le pregunté? ¿En qué año nació Diego Maradona? Y me lo respondieron. Nació en 1960. Te resuelven todas las dudas. ¿Por qué preguntás eso, Roberto? Es apelatudo. ¿Qué mierda te pasa, carajo? Ya ni caso tiene, ¿no crees? Vamos a tener un bebé. Pero te pueden orientar en otras cosas. Igual te canalizan para que recibas atención médica. Luisa, hazlo por el bebé. Más allá de todo esto, la chica es como muy cerrada, ¿viste? Como que no busca información, no busca orientación. Amiga, déjate ayudar, amiga. Por mí. Sobre todo por ti. La cara de orto, tipo. Te voy a ver un garrotazo en la frente y todo. Te lo explícame más despacio. Llamaste a la línea de Orienta Sex. Y... No, mentira, doña. Que le queda bien. Ese seco samarillo le queda genial, dale. Él es Bob. Sigamos. Me citaron hoy para ponerme un implante. Es un método anticonceptivo. Mami, si soy sexualmente activa, debo ser responsable de mi sexualidad. Así es. Así es, Bob. Y Luquitas. Lucas. Bueno, basta, abuela, basta, basta, basta. Tampoco voy a poner en meme 30.000 veces. Lucas. Te estás prostituyendo. Bueno, está bien, doña. Diga lo que quieras, diga lo que quieras. Me citaron hoy en la tarde para ponerlo. Y neta, quiero que vayas conmigo. Yo voy con mucho gusto, mi amor. Gracias. ¿A qué hora igual? A las 6, ma, por. No, no, no. A esa hora sube video, Nico, si ya te vas solita. ¡Eh, grande la madre! No, 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 madre, acompaño, por favor. Mis videos pueden esperar, pueden esperar. Vaya, vayamos. ¿Esto tan pequeñito es el implante? Sí. Parece una varillita de plástico. Es flexible y tiene el tamaño de un cerillo. Bueno, acá no entiendo mucho el tema. No, no te voy a mentir. Yo sé que es un método anticonceptivo. Pero bueno, yo también me sorprendo, ¿eh? Es un escarbadiente. ¿Y dónde se lo ponen? En el brazo debajo de la piel. Como le expliqué a Christy, es una opción de anticonceptivos a largo plazo. ¿En el brazo debajo de la piel? Vaya, eso no lo sabía Willy. No, esa es toda una realidad. Deberías de pedirle al chavo con que tengas relaciones. Que use condón. Es doble protección para ti. Evita embarazos y sobre todo contagios. Ahí está. Más claro imposible. Por favor, Lucas. ¡Lucas! Usa condón carajo. Como dice el dicho. Más vale un forro que nueve meses y un enano. Bueno, malísima la que tiré, pero tengo razón, ¿eh? Más vale preservativo hermano que nueve meses, nine months y un enano. Bueno, es un dicho argentino, ¿no? Don Tomás llega a decir eso. Y es oficialmente argentino. Oye, hija, ¿y va a ir Roberto? Sí, le pedí que nos acompañara. Mamá, Roberto es el papá de mi bebé. Tiene derecho. La madre tiene una gana de cagarlo a viaje, Roberto. Una gana de escupirle la cara apenas lo vea. Es un re odio, ¿viste? Lo importante es que vamos a ir ahora. Todo va a estar bien, vas a ver. Yo solo quiero que mi tesorito esté bien. ¿Tesorito? Sí, así se va a llamar mi bebé, porque es mi tesoro. Ajá, mirá, se va a llamar tesorito la criatura. Un hombre muy normal, muy concurrido, ¿no? Tan normal como llamarlo, no sé, Nelson. Muy normal ese nombre, muy normal. Yo me imagino cagándolo al pedo, al pendejo, ¿viste? ¡Ey, tesoro, anda pasada, tesoro, carajo! Era un perro, ¿viste? Lo trataba re mal. Yo dije que iba a enviar 15 saludos. Así que acá estoy, güey. Cumpliendo, güey. Un saludito para, güey. Güey, 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 güey. Encima dije un saludito para, güey. Parece que dije para, güey. Un saludito para. Juan Pablo Castañeda. Toto Cam. Natalia Camacho. David TJ. Juan Ger. Angelito. Rubén Somber. Davo Davito. Gonzalo Escalada. Valery. Uf, 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 uf. Que está más full, ¿eh? Cinco más, cinco más, cinco más. Aurora Rodríguez. Fátima González. Leandro Benítez. Clavecito. Y último gran saludo para Dayana Itzel. Ya sabés, perrito, en todos los videos envío saludos. En algunos videos más, en algunos videos menos. Pero siempre en todos los videos estoy enviando. Así que si querés uno, sígueme acá. Clave, el Nico Silla ahí tirando 15 saludos. Para que en el próximo salen 58. Era reservado, viste, sigamos mejor. Mamá, ya me perdonaste. ¿De qué? Por embarazarme. Mi amor, por favor. ¿Ya es el día internacional de las madres con ropa amarilla? Digo, porque tiene una prenda amarilla, ¿no? Me estoy perdiendo una fecha importante y no me lo avisaron. Y no me lo avisaron, carajo. Qué insensible que son. Al pedo, o sea, que la remera la tengo que doblar de vuelta. Lo tuve, Nicolás. Mira, yo te amo y voy a estar siempre para ti. Y para Tesorito. Tesorito se va a llamar, loco. En el DNI va a figurar Tesorito Hernández. ¿Qué te piensas que no tiene segundo nombre? Tesorito Rodolfo Hernández. Se tapa, pa' bien peor. ¿Ya la chequé? ¿Cómo estás? Siéntate. Tienes casi cinco meses de embarazo, Luisa. La le corría la sella, se caía, viste. Era un animal el tipo. ¡Hijo de mi puta! Vas a tener una niña. ¿Una niña? ¿Una niña? ¡Guau! Nuestro te parecato va a ser una bebé. No, ya fue el nombre Tesorito, ¿eh? Al chelo de la lista, Roberto, le vamos a poner Tesorita. Tesorita Rodolfo Hernández. Doctora, ¿y la bebé está bien? ¿Sí? Pero tú vas a cuidarte mucho. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Malo no, de cuidado. Se convirtió en perro, viste. Capo, vos también tenés que tener cuidado. Esto es de a dos. Y a ti necesito verte cada mes sin falta. Lo que sea para que mi Tesorito esté bien. Lo prometo. Vas a ver que todo va a estar bien. Tú y Tesorito van a estar bien, tranquila. ¿Cómo Tesorito la concha tu madre? Creo que es nena, Tesorita se va a llamar, boludo. No entende nada. No, ahí, primera pelea matrimonial, viste. No te entiendo, Cristi. Primero no querías tener sexo conmigo porque no usaba condón. Era la que te pusieron esa madre tampoco. Implante. Se llama implante. Esa madre, hermano. Fruto era, viste. Era la que te pusieron esa madre tampoco. A ver, si lo tomamos literal, es como si le hubieran puesto una foto de la madre acá, viste, en el brazo. Para ser tan dengue parte. Lucas, cálmate un poco, por favor. No me vale. De todas maneras, no quiere estar conmigo. Paco, dije que sí quería tener sexo contigo, solo si usabas condón. Ay, ¿pero para qué? ¿Qué es eso? Se come. Lucas, te explico. El condón es como viste la carcasa del celular. Tiraba cualquier cosa, no sé, ya expliqué un carajo. ¡Qué pelotudo de eso! De todas maneras, podemos tener sexo seguro sin que te embaraces. Sexo seguro también quiere decir que debamos protegernos, ¿eh? ¿De qué? Ah, del coronavirus, campeón. ¡Qué luca de mierda! No entendía que tenía que usar preservativo, viste. Me sé que contraer alguna ETS. ¿Qué es eso? ¿No pones atención? Enfermedad de transmisión sexual. Por eso también es sexo seguro. Doble protección, evitas embarazo y evitas contagio. Es esa muy buena protección para poder evitar un futuro embarazo o también para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Doble protección. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. Bueno, bueno, tampoco la seguridad de una puerta, macho, que no se llama tan cavernícola, dale. Pues yo odio usar mi condón. Eso decía Roberto y mira lo que le pasó. Sí, pero Luisa no tiene un implante. Tú sí. Es un nace, amigo. No quiere entender una mierda. Pueblo pequeño spoiler. En unos días subo un video exclusivo de Lucas. Amigo, se viene un capítulo donde él es protagonista fuerte. Así que si quieren ver un pequeño adelanto en mis historias de Instagram, en el cual es este, voy a estar dejando ahí algunos pedacitos de video. Así que nada, ya sabés, mirá este video y te va pa'l Instagram. Tengo derecho a pedirte que te protejas y que tengamos sexo. Ya sé, ya sé, sexo con doble protección, pero siempre me lo dices. ¿Y así entiendes? ¿A quién muere? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién muere? No, 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 no. ¿Quién muere, boludo? Para, para, para. Estamos todos locos. ¿Quién muere, qué muere? El chabón flasheaba a muerte, literal. ¿Me estás dejando? Oye, no, o sea, yo te amo. No, ¿cómo me haces dejar a mí? O sea, ¿no ves lo que soy? O no, abuela. ¡Lucas! Te estás prostituyendo. Bueno, abuela, te tenía que decir algo lindo mío, abuela. ¿Qué pasa, abuela? Estoy en el stream, salí porque te di una re piña a la boca. Re violenta estaba, Lucas. Mientras no cambies y no te caiga el mente que debes cuidarte y protegerte, nada va a cambiar. Ok, está bien. No lo uses si no quieres. No, pará, amiga, ¿qué? Sí, sí, yo vengo re protegido. Tengo el truquito y todo. Aspirine. Era re friki, ¿viste? Pero búscate otra. Que lo acepte. Yo no. A ver, oye. Dos acertritas cuando un amor te va. Y bueno, Luquita, ¿qué va a ser? ¡Lucas! Te estás prostituyendo. Pará, doña, robarte un poco, ya fue. Este no es su capítulo. Neta, terminaste con el Paco. Sí. El Paco, el Paco, el Paco, el perfume Paco. Nunca Paco, el Paco, el Paco, el Paco, el paquero. Pero bueno, ¿y cómo vas? Todos los días vienen a checarme la presión. Cuidar lo que como. Ya tengo siete meses. Y estoy harta de estar encerrada. Solo faltan dos y listo. ¿Qué va a faltar dos, amiga? Con esta cuarentena tenemos como para un año más. Estaba re traumado, Nico. Así ya, mucha cuarentena por acá. Hace como dos meses estoy encerrado. Necesito ver el sol nuevamente. Tampoco estás en un calabozo, Nicolás Pará. El problema es, es una niña que entró al mundo de los adultos antes de tiempo. Sí, pobrecita. Sí, che, no, no. La verdad, sí, sí, sí. Che, ¿cómo es que están todos ahí hablando reunidos en la mesa? A ver, a ver, a ver. El momento de trabajar, no de chismosear, ¿eh? Que acaba de entrar una pareja de ancianos pidiendo un cafecito, dale. Están todos ahí en ronda hablando y pasando el vino un poco más. Desde que ustedes dos hablaron y le hicieron publicidad a Orientasex, muchos de los chavos que vienen aquí dicen que ya están llamando a la línea de ayuda. Es más, mirá allá, ¿viste ese grupito? Están todos hablando con ellos. Un re call center, ¿viste? Ya no hay la cafetería, el dicho. Call center, el dicho. Ay, pero qué pinche loco. Ay, la cuna de mi nieta. Va a quedar muy linda. Me la he pasado pegando y pegando. Trabajando mucho para el velo de la cuna del tesorito. Tesorita. A ver si nos vamos interiorizando más en el nombre de ella, ¿eh? Porque es tesorita, no tesorito. Tesorita Rodolfo Hernández. Listo, ya quedó. Modestia aparte quedó padrísima. Se ve muy linda, pero está bien firme, ¿verdad? Claro que sí, Roberto y yo somos los carpinteros estrella. Estrella, plaza. Se cae a la mierda la cuna. A Robertito le salto un clavo en el ojo. Armar cuna, malezal. Tienes que comprarle un buen colchón y cobijitas. Ay, yo ya le compré unas pijamitas. Tengo unas chapritas. Bueno, hasta una sonaja ya tengo. Bueno, familia cheta, ¿no? Le compramos todo y una PlayStation 5 le compramos también. Calidad de vivienda nivel mil. Ay. ¿Estás bien? ¿Me llamó? Ay, no, está bien. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ya me la recibí. Ya me la recibí, muchachos. Sí, ya me la recibí, más. Se viene el viento de la rosa igual. Como dice el dicho que estamos comentando, ¿no? Pensé que se venía el... Callate, Nicolás, callate. La doctora Irma nos pidió que la trajéramos a este hospital. Ay, tranquilos. Vamos a confiar en que van a estar bien ella y la niña. Familia, buenas tardes. Miren, el informe dice que son 60 shizos. Ah, la cuna va a quedar explotada la cuna. La familia de Apuera, ¿viste? Las tesoritas. Doctora, ¿ya nació la bebé? No. Tengo que hacerle cesárea. ¿Pero por qué? Es necesaria. Che, tiene una rima, ¿no? Tengo que hacerle cesárea porque es necesaria. Basta, Nicolás. Veamos, veamos, veamos. Mi hija, ¿cómo está? No voy a mentirles. Está muy grave. ¿Y la bebé cómo está? Está en una incubadora y está muy delicada. No, guacho. Pintó todo mal, amigo. Todo pinta re mal. Bueno, bueno, a ver que quiero ver posta cómo termina. Mi hija es solo una niña. Por favor, haga algo. Luis está luchando. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar que su cuerpo responda. Se va a salvar, amigo. Se va a salvar. No se preocupe, no se preocupe. Dale, dale, dale. Luisa la va a repelear, guacho. Vamos, Luisa. Dale, dale, dale. Confío en vos, madre. Doctora. ¿Y Luisa? Tuvo una evolución positiva durante la noche. Se salvó. Nuestra hija va a vivir, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Viste cuando te viene el alma al cuerpo? Un re viaje astral así, ¿ya viste? ¿Y la bebé? ¿Cómo está? ¿Y tesorito? Lo siento mucho. No. No sobreviví. Me voy a escuchar de tesorito, ¿estás? No. No lo digas. No lo digas porque si lo dices va a ser cierto. No. Cálmate. No se diga eso. Tú, amigo, qué bajón, guacho. Qué bajón. ¿Cómo te pones en esa situación de tener que dar esa noticia? Haciendo en la madre o el padre. O sea, Coco, ¿cómo recibís esa noticia, guacho? Sí, en Oriente Sex nos asignaron un psicólogo que nos está dando terapia y nos ayuda a superar el trauma que vivimos. Y bueno, situación superada. Se trata de eso, ¿no? De levantarse de los golpes y seguir adelante. Porque no podemos encasillarnos siempre en una situación, ¿no? Espero algún día volver a soñar. Dejar de soñar con mi tesorito y regresar a estudiar. ¿Lo vas a lograr? ¿Lo vas a lograr? Don Tomás, ¿lo vas a lograr? ¿Lo vas a lograr? Bueno, Don Tomás, que la tiene al lado. No, no, grite, don. Luis y yo aprendimos que no hay que juzgarnos. Mirar a nuestros papás. Es momento de mirar hacia adelante. Y construir un mejor futuro, ¿por qué no? Lo pasado, pasado. Lo bello de la vida. Bueno, bueno, se me puso poético Don Tomás. Pero todo lo que dijeron anteriormente va como piña. Muy bien dicho. Es que siempre puedes volver a empezar. Y entender que las estrellas inclinan. Pero no determinan. Así que bueno, perrito, hasta acá el capítulo de hoy. Te terminó mal, pero terminó bien. Cada uno lo va a tomar como quiere. Pero bueno, terminaron todos con una sonrisa en el capítulo, ¿no? Ahora fue un muy buen capítulo para dar una orientación. Porque sinceramente sí, hay que tener protección. Tanto el hombre como la mujer. Hay muchos métodos anticonceptivos hoy en día. La verdad que evolucionó bastante eso. Así que no importa. Todavía siempre hay que estar bien informados sobre estos temas. Acá les estoy dejando la línea telefónica de la que estuvieron hablando todo el capítulo. Por favor, si necesitan llamar, llámen. Es totalmente anónimo. Ustedes ya saben. Esto es para la gente de México igual. Así que nada, recuerden siempre usar protección. Porque nada, previenen dos cosas. Primero, el embarazo. Y segundo, alguna enfermedad de transmisión sexual. Esto es muy importante que lo sepamos todos. Así que nada, me encantó este capítulo. Tuvo un final medio como trágico. Pero terminó todo bien. Así que bueno, eso es lo de menos, ¿no? Me gustaría que ustedes tomen conciencia de toda esta situación. Y que puedan llevar una vida plena, ¿no? Así que bueno, perrito, voy dejando todo esto por acá. Si quieren ver más novelas, link en la descripción. Ustedes ya saben. Tengo lo que acá llamo La Mujer, La Rosa de Guadalupe, demás. Como dice el dicho. Si vienen más novelas todavía que con el paso del tiempo las voy a ir sacando. Así que nada, si quieren ver más contenido, link en la descripción. Voy despidiendo, perritos. Los hago un montón. Y nada, tomen en cuenta todo lo que vimos en este capítulo. Que estuvo muy bueno. Así que nada más. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.